Hola compañeros Vive Digital, mi nombre es Dignan Giovanni Cañón Vitrago Él es mi compañero Johan, él es mi compañero Jefferson Y todo lo que pueden ver es nuestro cultivo de chocolate en vivero Ubicado en la vereda Santa Rosa, en el municipio de Maripi, Boyacá Y esta es nuestra historia La idea nació por un programa que tenemos que se llama Cacao Furatenitos Ahí nos enseñan todo acerca de chocolate, enfermedades, todo Pues nosotros ya tenemos nuestro cultivo establecido, nos presentaron varios inconvenientes Y decidimos ir al kioski digital para tener más información sobre cómo aplicar los insecticidas Y cómo buscar otra alternativa, porque los insecticidas que teníamos dañaban el medio ambiente Me siento orgullosa porque de igual forma es una vereda muy retirada de la ciudad Y me parece muy bien que ellos se guíen por ese camino Porque de igual forma ellos ya han vendido Y de eso mismo que han vendido ellos ya han aprovechado y tienen para otras plantas más Pues nosotros entramos a internet y buscamos plantas de aquí de la región para ser femicidas Bueno nosotros fuimos y buscamos las plantas Las licuamos y las hervimos para usarlas en el vivero Hace varios años aquí había un conflicto armado por las esmeraldas Y los muchachos no podían realizar esa clase de actividades Sino ellos salían de su colegio y se iban con ellos a seguir su guerra O se iban por miedo a muchas cosas Ahora que ya hay más cosas aquí en nuestra región Podemos aprender alternativas para hacer nuestros propios cultivos Con nosotros con mis compañeros vamos al vivero Aplicamos los insecticidas Y deshiervamos las plantas para que se vean limpias y sin maleza Bueno aquí en Occidente pues el país sabe que ha transcurrido un proceso bastante complejo Ya Occidente de Boyacá es un territorio de paz, un territorio de oportunidades Y el colegio está liderando los procesos de cátedra por la paz, de generación de ciudadanía De solución de conflictos a través del diálogo Y hoy la información, las comunicaciones, el kiosco y el tipo nos han ayudado bastante en ese proceso Si no tuvieramos el kiosco digital tendríamos que ir a 40 minutos de camino para llegar al punto de internet más cercano Y se nos dificultaría más para realizar todo esto Cada muchacho que sale bachiller nunca aprendía de pronto a salir a estudiar, a hacer otras cosas Y no solo pensar en las minas Por lo menos estos tres muchachos quizá ellos ya están bregando a que hayan más Que no sean solo ellos los tres sino que vayan muchos más por ese mismo camino ¡Gracias!